Muy buenas tardes Muy buenas tardes mis amigos y amigas ¿Cómo se encuentran? Es un placer estar con todos ustedes Me siento tan orgulloso de ustedes Mis suscriptores y suscriptoras de lo que no tienen idea Muchas gracias, muchas gracias por permanecer aquí con este ¿Cómo se dice por ahí? Como digo siempre, con este pobre viejo Con este pobre viejo que lo quieren mucho, 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 mucho Tanto, tanto así que no tengo palabras, la verdad Jamás pensé que estuviera como en un lecho de rosas Que me quieran tanto Que se preocupen tanto por este viejo, por esta persona Que en cambio, les vienen a mi cariño, su cariño a ustedes Les brinda todo lo mejor Y les desea todo, todo, todo lo mejor para cada uno de ustedes Mis amigos y amigas ¿Qué creen? Quiero hacer, amigos y amigas, suscriptores y suscriptoras Es la hamburguesa, la hamburguesa más rara del mundo ¿Por qué digo que la hamburguesa más rara del mundo? Porque en toda mi vida nunca había hecho que alguien hiciera o haga o prepare Una hamburguesa de esta clase Como la voy a preparar yo Yo no lo he visto Y si alguno de ustedes A los más de 40 mil Suscriptores Llevamos para los 41 mil Si alguno de ustedes, amigos o amigas, suscriptores o suscriptoras Miraron Que alguien haya hecho una hamburguesa así de esta clase Me lo digan Y si no, diga Don Ángel, jamás había visto una hamburguesa así ¿Están de acuerdo? Pues vámonos Sígueme Por lo pronto voy a hacer lumbre Por lo pronto voy a atizarle al fogón Ay, qué calor está haciendo La verdad, un calorón tremendo, tremendo Pues bueno, como siempre Esta es mi escobetita que uso siempre Esta Y estas barañitas Cuando me las encuentro por ahí Las junto Y me las traigo Y las pongo aquí Así ¿Para qué? Pues para que arda más rápido La lumbre Para que tengamos este Más rápido Ahí está Ya prendedito aquí el fogón Ok Vamos a ver Vamos a prenderle A buscar un pedacito de De ocotito Que es este, miren Y los cerillos Aquí están Estos que no falten Porque Aquí el rancho de locote este Y los cerillos Pues oigan Si faltan No hay nada Y como darlo de tal manera Que Y jale rápido esto Que haga lumbre rápido Porque tengo mucha hambre Tengo hambre Parinque Ahí está Ahí mero La hamburguesa más rara del mundo No se les olvide aquí En el ranchito De la voz del rancho Ocurrencias Vivencias De la voz del rancho Para toda mi gente hermosa Linda Suscriptores y suscriptoras Que los quiero tanto 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 Que sin ellos Yo jamás Podría yo seguir Así que me voy En mi canal Gracias a Dios Y a ustedes Suscriptores y suscriptoras Ahí está la lumbre Lista Pues hay que lavar la cazuela Porque viene lo siguiente Vamos a lavar esta cazuelita Porque esta es la que voy a usar yo Para La hamburguesa más rara del mundo ¿Por qué más rara? Porque pues Bueno Que yo lo que yo sepa Nadie ha hecho esta hamburguesa Que yo sepa Pero si por ahí Algunos de Francia Argentina De Colombia De España Honduras Estados Unidos Que me siga en mi canal Diga Don Ángel Esa hamburguesa Así como usted la preparó Ya la hicieron Y si no Ay mamá mía Todos los restauranteros La van a hacer Porque oígame La hamburguesa más rara del mundo En lugar de pan Lo que voy a poner Algo riquísimo Natural Nutritivo Y Uff Para que les cuento lo demás Bueno Pues vámonos Porque Hay que arreglar este Lavar esta cazuelita Porque aquí voy a hacer Este La hamburguesa más rara del mundo Esperemos que les encante Este señor Ocurrencias De la voz Del rancho Señor Ámbanos Aquí está lista De una vez Me lavo las manos Señor Una vez Ámbanos Porque viene la hamburguesa Que posiblemente Agarre fama En todo el mundo Posiblemente Si no lo han hecho Puede agarrar Fama Internacional ¿Por qué? Porque Ay mamá mía Van a ver De qué manera La voz La hamburguesa Yo he visto Las hamburguesas Raras Que han hecho Que las han preparado Pero nunca He visto A la manera De la voz Del rancho Vamos a ver Vamos a ver Pues entonces Amigos Y amigas Que los quiero Los quiero mucho Los aprecio tanto Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Por este día Tan maravilloso Que siempre nos da Cada día Cada día Se acuerda de nosotros Y nosotros A veces no Pero pues Él sabe Él sabe Que nosotros Como personas Imperfectas Siempre le fallamos En una cosa y otra Pero la cosa es De que no olvidémonos Que existe un Dios Que nos da la vida Y nos llena de mucha alegría Y de todo Pues bueno Entonces Voy ahorita Sobre lo que voy a ocupar Para hacer la hamburguesa Más rara del mundo Yo pienso Que con este video En algunos restaurantes De seguro En los hogares No se diga Les van a pedir Oiga señores Este si me puede preparar La hamburguesa Más rara del mundo ¿Cuál? Vamos a continuación No se los voy a decir Vámonos de una vez Para que vean Lo que voy a usar En lugar de pan ¿Ok? Para eso Aquí tengo ya Miren Por eso tengo este nopal Que gracias a Dios Ha aguantado Muchísimos años Hombre Años Años Demasiados Años Que me va a ayudar esto Gracias a Dios Para hacer comidas De diferentes Clases Y este es lo que voy a usar yo Para la hamburguesa Más rara del mundo Esta Ahora Ay mamá mía Casi me cae Por un poquito Voy a usar esta Y voy a usar Otra más Necesito Otra penca más ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Dónde? Ocupo otra penca Igual que esa Ay mamá mía Acá está Está muy alta Vamos a ver Dónde va a caer esta Vamos a ver Andale Me cayó mis pies Pues ahí está Esas dos pencas Son las que ocupo yo Para la hamburguesa Más rara del mundo Ahí está Ahí están las dos Pencototas Que ocupo yo Para la hamburguesa Más rara del mundo Digo yo Ojalá Que tenga mucho éxito Y que muchas personas En lugar de pan Usen estas pencas de nopal Nutritivas Saludables Uf Y que les cuento El nopal Tiene muchas propiedades Pues ya tengo Todo lo que se necesita Miren Mayonesa Mostaza Las papas Para las french fries Ay mamá mía Me encantan Las papas fritas Para la hamburguesa Y la cazuela La cazuela está Uf A todo lo que da La cazuela está A todo lo que da Salí balí Y miren Con qué la voy a acompañar Con una coquita Y unos hielitos Ay mamá mía Pues vamos a pelar Los nopales Mientras se acaba De calentar La cazuela Que chille Que chille Que chille Que chille La cazuela Ñor Usámonos Porque esto es Una comida rápida Miren Y más rápido Que yo Para pelar Los nopales Ay mamá mía Ay Y no más Si les digo Conmigo Que Ay 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 Mi dedito Miren Ven Ay Qué rápido Pelos Y los nopales Rapidito Un brote Y van a estar listos Bueno Pues aquí tengo Lo que necesito Aquí están las papas Para hacer las papas Este a la francesa Uy mamá mía French French fries Ni se ve como se dice Pero ahí está Aquí está la cocopa Ahora Aquí tengo Para hacer las hamburguesas Más raras del mundo Pues ya miraron Voy A sacar Una Figura Como si fuera del pan Pero no va a ser pan Acuérdense No va a ser pan Ok La figura En lugar de pan Va a ser esto Uff Qué hamburguesa Tan más rara Y tan más rica Del mundo Aquí está Uno Vámonos con el otro De una vez Bueno Pues aquí tengo la carne Especialmente Para la hamburguesa Miren aquí está Y aquí está Para hacer la hamburguesa Más rara del mundo Miren Lista 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 Vámonos Por lo pronto Vamos a poner la carne aquí Y esta carne Que tengo aquí Para las hamburguesas Y Y enseguida Ponemos el nopal Su quesito Y luego nos aventamos Las papitas estas Así Para aprovecharlas Vámonos pues Como ya me lavé las manos Entonces Vamos a amasar Este la La carne Yo si la pongo la carne Así como está Me ha salido Tan rica De lo que no tenía Sal de grano Ahí está Conejo Ahí está Ahora vamos a Amasarla Ya tengo Mis manos Ya lavaditas Así directamente Sabe tan rica Uy Pura Pura de res Sin ningún Condimiento Sin ningún Nada Así nomás Háganla Háganla Háganle Para que vea Cuando vaya Que usted quiera Hacer sus hamburguesas Vaya siempre Digo Oiga Este quiero yo Hacer unas hamburguesas Quiero que me dé carne Pura de res Pura de res Nada más No de puerco No Pura de res Y aquí Usted háganla así Póngale nada más La sal La sal Nada más Y sal Da tan rica De lo que no tiene usted idea Ahí está Ahí está Miren Lista Ahora vamos a Ponerle tantito Aceitito Aquí Para que no se pegue la carne Poquito 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 Nada más Ya para cuando vamos a hacer las papas Bueno Es diferente Ahí está Ponerle Hacer que chille de una vez la cazuela Que chille de una vez Hámos Y para eso Quiero acercar la cámara Para que vean más de cerca Miren La hamburguesa El pan Para la hamburguesa Que es ese Que está aquí En lugar de pan Nopal Jitomate Cebolla La mayonesa Y la mostaza Y las french fries Las papas Enseguida A continuación Pues ahí tengo Ya miren La carnita Ya a la cazuelita Lista Vamos a voltearla A ver que Uy Mira nada más Huele Riquísimo No Hombre Vale Cadiz Mira nada más Que chulada Va a salir Ya quiero Ya quiero Ya quiero En vista Aquí ya casi está la carne Ay mamá mía Mira amigo Clemente Amigo José Calderón Todos mis amigos y amigas Miren nada más Lo que vamos aquí Ay mamá mía A poner aquí Miren Ese es el pan Que le voy a poner A la hamburguesa La hamburguesa más rara Del mundo Señor Hoy nomás Como está chillando La manita A la cazuela Estamos a ponerle Ya no es el queso A la carne Vamos a poner el queso A la carne Como de que no O no Lama La ranita Lo que se cuelga De la ranita Ahí está Vamos a dar vuelta Aquí Ay ay Mira nada más Que chulada Como ya el queso Se está derritiendo Pues yo una vez Lo voy a poner aquí En el plate Aquí está Miren Listo Miren Ahí está Ya Listo el nopal Listo Vamos a ponerle Lo que lleva Bueno Abremos La mostaza Aquí está Aquí está La mayonesa Lista También Vámonos Deje y saco La cazuela Porque si no Se me va a quemar Mucho la cazuela Ok Gracias Pocetas amables Aquí la vamos a poner Y vamos a poner Lo que necesitamos Para hacer la hamburguesa Más rara del mundo Ay mamá mía De seguro Que en algunos restaurantes Se las van a preparar así Vamos a ponerle La mayonesa Ay está caliente Está caliente Está caliente Vámonos Ay 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 Está caliente Está caliente Y no más Y también un poco De mayones Yeah Un poquito De mayonesa Ay sí Poquito Nada más Nada más Que no alcanza A llegar Esto hasta Hasta el fondo Muy bueno Con esa Si le voy a llegar Hasta el fondo Ahí está No le voy a poner Tanta Porque no me gusta Con mucha Ya ustedes sabrán Mayonesa Y mostaza Ustedes sabrán Que hay tanta calidad O cantidad Le van a poner Este Aquí A esto Ya tengo Ay vale Está bien caliente Vale Pues entonces Vamos a ponerle Hamburger Aquí Oh Mamá Mía Ahí está Ahora Le vamos a ponerle Lettuce Uy sí Como si Hablaras tanto Inglés Ya está No para abajo Vamos a poner Esta cosa Ay unos Tomatitos Bendito sea Dios Y ni nada más No hombre Vale Ya tiene cebolla Lechuga Su queso Su tomatito Falta la cebollita Pues sí hombre Así con esta Así me gusta Con esa Y qué más va a faltar Ay las papas Pero bueno Lista Ay la hamburguesa De nopal Mamá Mía Nada más Miren Ahora hay que ce las papas Para comer Todo junto Para que me acompañen Ahí está la cazuela Para poner ya Las papas Ok Mientras está La cazuela lista Voy a mostrarles Algo aquí del rancho Sale Gracias Pues el cilantro Creciendo Miren El cilantro Va con todo Le pongo estas ramas Por las gallinas Porque hay Escarban bonito Y no dejan Ni cilantro Ni nada Aquí está El guayabo fresa El guayabo fresa Para allá No les voy a apuntar Para qué lado Porque Me falta acomodar Allá todavía Hombre Pero lo que es Parte de aquí Ahí está Porque ya Para abajo Está muy feo No ha acomodado Todavía Ay papayón Miren Qué chula Los papayos Bonitos Bonitos Que están Me encantan Me encantan Este es el rancho Sí señor De ustedes También De todos ustedes Ay ahorita Que está el clima Bien Mientras está La cazuela Bien lista Para la hamburguesa Más rara del mundo Miren Dice Don Ángel Tiene un nopal gigante Pues sí Miren Desde aquí Mírense Desde aquí De abajo Está Fíjense Todo lo grandote Que está Vámonos 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 Arriba 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 Hasta la última penca Hasta allá Miren Hasta arriba Uff Ahí está Y qué creen Y qué creen Amigos Y aquí Y aquí está Miren Mis calabazas Cuál de todas Quieren que les prepare De todas las calabazas Que ven allí Cuál de todas Esa grandota Ya está apartada Es para Ramón Venegas Hilda Vargas Toda la familia Venegas Vargas Esa grandota Que está Es de ellos Ya Ya la aparté Para que saques Semillas de allí Ramón Y siembres Por allí Donde puedas Y aquí está Miren Aquí está Mi triste Y humilde Y pobre Fogón Y mi ranchito Miren Unos tazajitos Que tengo por allí Que miren Que eso los pongo Con unos frijoles Refritos Ay mamá mía Y allá Están otros Retiraditos Se acuerdan Que a mí me gusta Mucho guardar eso Para el tiempo De las lluvias En tiempos difíciles Pues ahí está Bendito Dios Gracias a Dios Y a ustedes Y allá está Mi silla Miren En esa silla Que ven allí Cuando veo Cansado Me siento Un ratito allí Hasta sueño Me pega Algún día Van a ver Que me estoy durmiendo Miren Que fresco Está allí Ese lugarcito Donde tengo Mi sillita Ahora nos vamos Para acá Otro nopal Que va con ganas Chayote Que en tiempo De la lluvia Se va a poner Bien bueno Té de limón Y otro chayote Que en tiempo De las lluvias Va a crecer Con todo Y vámonos Para acá Vámonos Para acá De una vez Síganme los buenos Mientras está La cazuela Para echar Las papas El último Para saborear La hamburguesa Más rara Del mundo Digo del mundo Digo del mundo Porque pienso Que nadie La ha hecho Así Como la voy A hacer yo Eso es lo que yo digo Esta es la entrada Aquí Miren La entrada A mi ranchito Cuando venga Alguien a visitarme Suscritor Y suscritoras Son bienvenidos Aquí Por este lado Van a entrar Hasta mi jugón Y miren El limón Uy mamá mía Cómo está de limones Miren Cómo tiene de limones Que qué barbaridad Miren Y qué me dicen De estas lindas rosas Me encantan Las rosas Rojas De todo color Que sea Me encantan Mucho las rosas A mí Uf Me Súper Te encantan Té de limón Té de limón Y ahí está El cactus Híralo Que traje Por allá De la baja Mil De congí En el desierto Ahí está Con ganas De seguir adelante Pues aquí está Ya la cazuela Está lista Casi Pero quiero mostrarles Aquí Nomás Tápense los ojos Cierren los ojos Porque tengo Todo por ningún lado Ya les dije que Ustedes amas de casa Son muy especiales Muy especiales Más que ni yo La verdad Pero ahí está Ahora Ay Quiero dar un recorrido Aquí de una vez Como siempre Se lo he hecho De el cerro Que está allá Donde siempre voy Allá arriba Esos árboles Tan grandotes Esos vástagos El cerro El arroyo Por allá abajo Que está Las barrancas Y los gallos Cantando todo lo que da Y más nopales Miren Don Ángel Me dijeron Siempre Nopales Siempre Siempre Haga eso De sembrar Hágalo Aquí están Bien bonitos Miren Y aquí tengo Este árbol Se llama Uva Este árbol Es de uva Pero no Pero no De la que Ya saben Ustedes Que está Bien dulce No Este es De otra Clase De uva Y va Jalando Y va Jalando Y la leña Miren nada más A todo lo que da La leña Ya Lista Para echarle A ti sale La loya Miren como ustedes Pueden ver Cuanta leña Tengo Gracias a Dios Que he estado Arrime 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 Para que no nos falte Para ustedes Y para mí Para ustedes Sí señor Vámonos Porque la cazuela Está lista Está haciendo Un calorón Terrible Miren nada más Como anda Del sudor Y todo eso Calor fuerte 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 Y hasta chapeado Se pone uno Bueno Vamos a ponerle Todo este aceite Todo para las papas Ángeles Ahí está Todo Todo Para que se pongan Bien cocinaditas Las papas Para acompañarlos Con la hamburguesa Más rara Del mundo Espero que así sea Y que tenga éxito Esta hamburguesa Y la hagan en casita En restaurantes Donde sea Pues ya está listo Vamos a poner las papitas Para acompañarlas Con La hamburguesa Más rara del mundo ¿Ok? ¡Ostá! Ahí está Ahí está Listas Hay que ponerles Hay que ponerles Un poquito De salecita Si Pues si no Como puede Con esto Con esto Tiene Pura sal de grano De la que le llevé A veces Este mi amigo Yillo O sea amigo Poncho Lara Les llevé Ese tipo de sal Muy rica Para todo Ay 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 Pues mira nada más Como van las papas A todo lo que da Aquí en el rancho Estilo La voz del rancho No se les olvide Ya mero están listas Y mi hamburguesa Ahí está Miren Aquí está la carnita Abajo No vayan a pensar Que no Miren Ahí está La carnita Abajo Pues mientras están las papas Quiero mandar un saludote Bien grandote A mi gente de San Vicente Que no se pierdan Mis videos La gente Enhorabuena Fíjense que por aquí Anduvieron unas personas Que me querían conocer Y les dio mucha pena Venir Porque dijeron No don ángel Dice que le llamemos Primero Para poder ir Porque si vamos Está mal barrido Está mal cambiado O está por ningún lado Por la va a dar pena Don ángel Una familia La familia Cárdenas No sé si estoy correcto O no Algo así vino aquí Con mi hermana Teresa Y creo que por allí Ella Este Les dijo Va a andar por ahí ocupado Va a andar grabando Y desde allá de con Teresa No hombre Me miraron allí Que dice Míralo Ahí anda don ángel Ahí está don ángel Ahí anda Pero no quisieron venir Por eso Gracias amiga O amigos Su esposo Y usted como esposa Linda familia Gracias Espero que vengan Antes que se vayan Para Estados Unidos Que vengan Miren Las papas ya están listas Miren Ya se pusieron buenas De color de hormigas De todo Pues ya Vamos a ver La hamburguesa Más rara del mundo Ahí está Pinto la cazuela Porque si no Se me va a quemar Obviamente que sí Y este plato Ay mamá mía Bueno Acerquemos bien la cámara Hay que acercarla Porque esto es importante No hombre Esto que vamos a hacer Pues aquí está ya Aquí está ya Aquí está la hamburguesa Lista Oh ya quiero Aquí A un ladito De los French fries No tengo ketchup No tengo ketchup Ok Pero están las papitas Como quiera ¿Qué? Ya la damos con todo Ay bendito Dios Ya tengo hambre Pues vamos Ay 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 Tengo tantas ganas De probarla Bendito sea Dios Ay falta el agua Ay el agua Esta agüita Que no falte Esta agüita Miren la tortilla Como se me está Calentando bien a gusto Allí Esta agüita Que no me falte Que no me falle A ver Ay papá Mira nomás Que chula Con esto Con esto tenemos Y hay que acomodarla Aquí como siempre Así No te me vayas a caer Ok Ajá Así mero Así mero Pues ahora sí Vámonos a darle A ver Que tal vas a ver La hamburguesa Ay la ketchup No tengo ¿Alguien tiene por ahí Ketchup O capson Díganme Para ponerle las papitas Hombre No tengo Bueno Ay déjenme Quito mi gorra Nomás no se vayan a asustar Porque Ando bien mechudo Miren nada más En lugar de pan No fal Ay mamá mía Ujo Miren Que que de una vez Ay Dios mío Santo de vida Cuantas cosas me haces a mí Que yo haga Dios mío Cuantas ocurrencias Me pones en mi mente Para prepararle a mi gente bonita De una y de otra Y diferentes cosas Que Para que ellos lo hagan Y coman cosas Ay mamá mía Que les caiga re bien Pues bueno Vámonos Miren Y tomatito Cebollita La lechuga A ver Ay mamá mía Nombre Oh Que ocurrencias Son las mías Pero gracias a Dios Que me las pone en mi mente Cosas buenas Y sanas No No puedo creer Oh no La hamburguesa de nopal Oh en lugar de pan Mmm Oh Hombre No gustan Síguense Un abrazote Un besote Hasta la instancia Gracias por suscribirse A mi canal De este pobre viejo Y activar la campanita Para que le llegue La notificación De cada video Que yo haga Muchísimas gracias Como he agradecido Con Dios Y con todos ustedes De ver que tantas Y tantas personas Me están siguiendo A mi canal Más seguidoras Que seguidores Seguidores No se me queden atrás Mis seguidores Tenemos que ponernos Al parejo De De esas personas De mis seguidoras Que me están siguiendo Pónganse al parejo Porque les están ganando Mis seguidoras A ustedes No se crean No se crean Que bonito Es que tantas personas De mis seguidoras Me sigan tanto Les guste tanto Lo que yo hago De lo que no tienen idea Y ya están entrando Más y más y más Suscriptores Ojo suscriptoras Que vamos a ponernos A un nivel Completito De suscriptoras Y suscriptoras Un abrazo Un besote Hasta la distancia Gracias Espero que les guste Esta hamburguesa La más rara del mundo Quiero que por favor Los comentarios Me digan Don Ángel Jamás en la vida Había visto que Alguien Haga Hamburguesas En lugar de pan Nopal Quiero que me lo digan Y si no Tengo Yo lo tengo Tengo una seguridad Tremenda Que esta hamburguesa De nopal La van a pedir En los restaurantes De Argentina Francia España Colombia San Salvador Estados Unidos México Así es de que Amigos restauranteros Que tienen su restaurante Tengan por ahí Nopal A su alcance Porque de aquí Para adelante Les van a pedir De seguro La hamburguesa Que en lugar de pan Lleven nopal Esta riquisima Ay mamá mia De requetichupetes Adiós Mi gente hermosa Cuídense mucho Que Dios me los cuide Me los proteja Es lo que les desea Este pobre viejo El señor Ángel González La voz del rancho Es lo que siempre desea Para todos ustedes Lo mejor Lo mejor Lo mejor Adiós Y a mi Dios que no me olvide Familia Barajas Un saludote Gracias por su invitación Que me hicieron hasta allá Hasta su casita La familia Barajas Gracias Me consintieron A lo grande Me tortearon Me pusieron una carita asada Carne adobada ¡No hombre! Pronto está ese video Para que lo vean En San Andrés Istlán Algo así se me olvida Esperemos que no me equivoque Un saludote A mi linda familia Que la verdad Son una linda familia Y toda mi gente bonita Que me siga en mi canal Como le digo Todos, 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 todos Estoy llegando cada día más Hasta el corazón De muchas suscriptoras Y de muchos suscriptores ¡Adiós! Miren la hamburguesa En lugar de pan Nopal Las French fries O sea papas a la francesa O papas doradas Como sea Mi agüita De cántaro De esta cantarilla Que sabe tan rico Y miren Allá están Mis maizitos Que tengo allí Machetito Cuando voy a hacer Los tomates Para hacer salsa Chili Cualquier cosa Estamos a prevenir Bendito Dios Para cuando venga La crisis Del temporal de lluvias Adiós De esta cantarilla